A raíz de los casos de discriminación que se han venido presentando en el municipio a las personas positivas para COVID-19, el hospital está realizando la campaña Yo Apoyo al Personal de Salud. Según lo manifestado por el hospital, desde que se conoció que algunos empleados de esta entidad de salud dieron positivo para COVID-19, se presentaron algunas manifestaciones de rechazo y discriminación hacia los funcionarios. Hay una campaña que se difunde por redes sociales con el tema Yo Apoyo al Personal de la Salud. Es una campaña muy bonita, es una idea original de la comunidad, no solamente aquí en el municipio, sino también en otras regiones y en otras ciudades. La campaña consiste en publicar una foto o un video con un mensaje alusivo de apoyo al personal de la salud. Hasta el momento hemos tenido muy buenas respuestas, la gente nos ha apoyado, la gente de corazón nos envía sus mensajes, animándonos a seguir, apoyándonos con esta labor que tenemos contra el COVID-19 y apoyándonos en nuestra vocación también de servir a la salud de los sonzoneños. Para la gerente de esta entidad es grave que se discrimine a cualquier persona por esta enfermedad, pero es más grave aún si es el personal de salud. Tenemos de todo, tenemos gente que nos apoya y tenemos gente que también se han opuesto o que de alguna manera han discriminado a nuestro personal de salud. Es algo que no debería pasar, porque el personal de salud son las personas que estamos haciendo frente, que estamos en primera línea, que recibimos a todas las personas que vienen a requerir de nuestros servicios. Independientemente de la persona que sea, lo vamos a hacer con todo el amor del mundo, tratando siempre de solucionar los problemas de salud que las personas tienen. Es curioso el tema de que generalmente cuando hay una oposición o cuando hay una discriminación, la mayoría de las veces es de manera anónima. Entonces, este anonimato pierde mucha credibilidad. Yo pienso que no podemos dejarnos llevar por estos temas y en este momento es el momento ideal para estar unidos y no para crear discordia, sino para crear discriminación frente al personal de la salud y frente a ninguna persona. O sea, el hecho de tener el virus o de haber salido positivo ante un COVID-19 no nos hace más o menos personas que otras. Entonces, debemos tener apoyo. Esto es algo a lo que todos estamos expuestos. Es algo a lo que el 80% de la población es posible que lo tengamos en algún momento. Entonces, no es momento para discriminar. Es momento para estar unidos y para seguir apoyando a todo nuestro personal. No obstante, el llamado desde el hospital del municipio es a rodear positivamente al personal de salud y también a quienes resulten infectados. Gracias.